Para invitarme, gracias a todos que estén aquí. Y quiero decir que mi centro es Center for Inter-American Border Studies, Centro de Estudios Interamericanos y Fronterizos. Estamos abiertos en la mera frontera. Estamos en los Estados Unidos, pero en la mera frontera abiertos a relación con toda América Latina. Y por fin, discúlpame mis errores horribles en español. Nunca he dominado a español después de muchos años. Pero el libro, Estados y Prácticas Ilegales, or States and Illegal Practices, no que fue traducido, se publicó hace 20 años. Salió de un taller como esto, patrocinado por la Fundación Winter-Grenn que organicé. Mi idea original del libro del taller fue centrarme en el encuentro, en mi mente lucha, entre organizaciones burócratas de la aplicación de la ley y las empresas, sectores flexibles en redes ilegales. Yo prefiero ilegalizados que ilegales. Como la producción, el tráfico y las ventas de drogas ilegalizadas y no tabaco. O migración no autorizada y el tráfico de inmigrantes. Es decir, principalmente yo vi estados y redes ilegales en contraste y en oposición. Mi idea principal era que, a pesar de la vasta fuerza laboral, las tecnologías, las herramientas legales y otros recursos disponibles para las organizaciones estatales, a menudo son superados o al menos pueden frustrarse por las herramientas de las redes ilegales que son confianza secreto, flexibilidad de red y a veces simpatía popular. La persistencia de grandes ilegales, entonces, es consecuencia del fracaso del Estado en esta lucha contra las redes ilegales. Pero las otras personas que participaron en la conferencia estaban interesadas en un punto de vista diferente que fue las áreas grises de tolerancia y de tolerancia mutua e incluso en la colaboración entre estados y actores o prácticas ilegales. No lucha, pero colaboración. El elemento de interés fueron las interacciones en su mayoría secretas entre partes de estados y o políticas y actividades ilegales en contraste con la ideología de que la legalidad es estrictamente enemigo de la violación de la ley. Sus preocupaciones incluyeron cuándo y por qué se toleran las prácticas ilegales y más extremadamente cuándo y por qué los elementos estatales trabajan directamente con o para redes y empresas ilegales. Asistieron a transferencias de dinero, apoyo político, armas y apoyo armado. La persistencia de grandes ilegales es una consecuencia de este punto de vista del permiso o incluso el apoyo. En retrospectiva, sigue siendo valioso tener en cuenta ambos lados de esta dicotomía. en lugar de elegir uno u otro lado. Mi sugerencia es que usemos estos dos impulsos analíticos juntos a mapear y analizar patrones ilegales. O sea, otra vez, la lucha y la tolerancia como dos rubros para mapear y analizar patrones de ilegales, ilegalidades. Los arreglos sociales por los cuales las ilegales ocurren y persisten son entonces retratos de tolerancia y estímulo estatal y fallas estatales. Las especificidades de qué, quién, dónde y cuándo se puede aplicar cada perspectiva nos dicen mucho sobre arreglos de poder. Mi ejemplo clave es la frontera entre Estados Unidos y México desde 2014 y más específicamente los Estados Unidos. Siempre mi trabajo ha sido más que todo sobre un punto de vista crítico sobre la política fronteriza de los Estados Unidos y el estado de los Estados Unidos que tiene en mente la forma de más poder, más modernidad, más fuerza, más capacidad, etcétera. Y yo quiero criticar y poner preguntas y dudas al estado de los Estados Unidos. En el 2014 fue el comienzo de la afluencia relativamente grande de solicitantes de asilo a los Estados Unidos, aunque podemos ver antes diferentes tiempos desde los años 70 de centroamericanos, pero 2014 fue un punto en historia muy importante, en historia reciente. Tengo en cuenta, ustedes deben tener en cuenta que comencé con una fecha que precede a Trump. aunque mi análisis involucra las políticas electorales abiertamente racistas que llegó a la fenómena de Trump. En el periodo 2008 a 2013, la inmigración había retrocedido como un problema fronterizo porque la inmigración familiar y laboral mexicana había disminuido rápidamente y hasta ahora la inmigración entre México y los Estados Unidos es muy bajo, aunque sigue y es más o menos neto cero la inmigración o más gente va a México que a los Estados Unidos, aunque ahora están empezando a llegar más buscasilos de México. En 2014, un gran número de niños no acompañados y familias enteras comenzaron a llegar a la frontera de América Central y la respuesta del gobierno de los Estados Unidos fue escalar rápidamente la aplicación de la ley. Por ejemplo, fue enviado fue enviada la Guardia Nacional a la frontera a abrir centros de detención familiar en Texas, etcétera, etcétera. Eso nos dice algo de inmediatamente, inmediato, inmediato. Los solicitantes de asilo del norte de Centroamérica y tal vez los contrabandistas y algunos elementos del gobierno mexicano iniciaron el proceso de cambio en la frontera en 2014. La iniciativa fue los centroamericanos o los coyotes. no, el gobierno de los Estados Unidos siempre están atrás de la iniciativa de redes ilegales y siempre ha sido atrás de digamos, por ejemplo, llega gente a la frontera y hay una reacción de los Estados Unidos. son los solicitantes de asilo de los Estados Unidos entonces siempre, aunque parece como un estado fuerte, estado de gran capacidad, siempre están en condiciones de responder rápidamente y la ola de 2014 se desarrolló desaceleró otra vez disculpa mis errores pero nunca desapareció en la segunda mitad del año 2014 bajó mucho por un y esto fue por una respuesta por parte del gobierno mexicano actuando claramente en por causa o en nombre del gobierno de los Estados Unidos las negociaciones en 2014 como en este año fueron semipúblicas aunque también pueden haber tenido sus propias motivaciones quiere decir el gobierno de México y nosotros tenemos que entender la respuesta del gobierno de México que hay mucho periodismo pero yo no sé de un análisis sistemático de la política del gobierno de México en estos flujos hubo otra ola de migrantes contrabandistas en 2016 creemos que la gente se apresuraba a ingresar a los Estados Unidos antes de que Trump asumiera el cargo o sea anticiparon el cambio del gobierno y ha habido una ola que comenzó en 2018 posiblemente a finales de 2017 una vez que los migrantes y los contrabandistas descubrieron los patrones de aplicación de la ley bajo Trump o sea siempre es una historia de lucha entre migrantes contrabandistas coyotes y el gobierno de los Estados Unidos con la iniciativa de migrantes no del gobierno pero esto son las fechas en casi el mismo periodo de tiempo hemos sido testigos de aumento de contrabanda de contrabanda de diferentes drogas más importante fentanilo pasa por varias rutas desde sus fuentes en China incluyendo el correo y la carga entre China y Canadá pero su contrabando a través de México es significativo allí se sumó al contrabanda existente de heroína metanfetamina y cocaína todos estos se contrabandean principalmente a través de puertos de entrada y esto es importante no afuera de los puertos afuera de los puertos se encuentra los símbolos abiertos de con anti-migrante sea patrulla fronteriza y el muro entonces las drogas sino que marihuana que está bajando mucho y esta es una otra historia pero cuando legaliza a marihuana en partes de los estados unidos california etc ha bajado el pasar de drogas afuera de los puertos y ahora casi todas las drogas pasan por puertos de entrada pero los puertos de entrada es una agencia de aplicación de la ley diferente en los estados unidos la patrulla fronteriza aplica la ley afuera de los puertos y hay otro y no bien conocido hay un punto que se llama oficina de operaciones del campo que es muy burocrático pero esto oficina office of field operations opera los puertos de entrada y los puertos de entrada son claves para la comercia legal pero también para drogas que pasan por las mismas rutas una parte de la historia de drogas es que la adicción a opiáceos ha crecido debido a uso excesivo o al desvío de los opiáceos recetados medicamente durante mucho tiempo fue una ilegalidad tolerada en los Estados Unidos tiene más que diez años de desarrollo de adicción subiendo por medio de recetados pero eso es una historia para alguien con diferente expertise a la mía la otra parte de la historia relevante aquí es que el contrabando de drogas duras incluyendo el fentanilo y metanfetamina notablemente peligrosos nunca llegó a la vanguardia política como cuestiones fronterizas si existe un discurso atención de drogas en la frontera pero es cierto que en la política de los Estados Unidos domina en el discurso de Trump por ejemplo los migrantes y no drogas esas drogas son súper peligrosos voy a hablar de muertos en unos minutos ni recibió recursos adicionales para hacer cumplir la ley al mismo tiempo que la migración humana resurgió como un tema central y foco de recursos efectivamente el contrabando de drogas es relativamente tolerado en comparación con la entrada humana con la entrada de gente morena puedo decir la interpretación se vuelve más clara cuando examinamos los eventos particulares de 2018 19 este año nuevamente tomando la iniciativa los migrantes guiados por contrabadistas en la frontera sur de los Estados Unidos desde el norte de América Central aumentaron el número en 2018 las motivaciones y el procesos exactos aún están poco documentados y analizados su objetivo era ponerse en contacto con autoridades estadounidenses y iniciar una solicitud de asilo la ruta inicialmente preferida era llegar directamente a los puertos de entrada de los Estados Unidos aunque sin una visa exactamente que las autoridades estadounidenses dijeron que debe hacer llegar a los puertos sin embargo la administración Trump realmente quería evitar solicitantes de asilo quería evitar que iniciaron el proceso de asilo por tanto migrar por lo tanto por lo tanto los oficiales de Customs and Border Protection de aduanas fueron colocados en los límites en las pasarelas peatrales literalmente en los límites internacionales para inspeccionar a todos que llegan con una visa o pasaporte válido bloqueando físicamente he visto yo empujando gente en el límite pero en el puerto en el mero puerto rechazando a los entrantes que si tienen un pie en el territorio de los Estados Unidos pueden pedir asilo si las personas no pueden literalmente ingresar al territorio nacional no pueden presentar una solicitud se permitió la entrada de números pequeños o incluso cero participantes una política llamada eufemísticamente metering medición inicialmente esto desanimó a los solicitantes de asilo parece ser un caso de derrota exitosa del estado a una actividad no autorizada pero pronto en la lucha entre podemos hablar de asilo como en punto de vista de los Estados Unidos ilegal aunque también es algo completamente legal en términos de la ley pero pronto los los contrabandistas y yo pienso que contrabandistas coyotes en México tienen la iniciativa muy importante los coyotes desviaron a los solicitantes de asilo a la entrada fuera de las los puertos de entrada allí irían directamente a los oficiales de la patrulla fronteriza buscando una vez de gente que están llegando a los Estados Unidos pidiendo donde está la patrulla porque quiero poner mi petición de asilo para rendirse e iniciar esto tuvo bastante éxito al evitar la metering medición con entradas en los cientos de miles y esencialmente negó el bloqueo fronterizo por parte de los puertos de la agencia de los puertos algunos migrantes fueron encaminados por guías localmente informados a pequeñas brechas en el muro fronterizo hay muchos puntos que se puede cruzar el muro hay puertitos de operación etcétera etcétera y también el cambio más dramático fue grandes cargas de autobuses interurbanos contratado por coyotes conducidos a la remota pequeña ciudad de Janos Chihuahua y no sé si algún mexicano conoce a Janos pero es es un ranchito completamente remota y completamente distante de todo y entonces un autobús grande interurbana llegando a once de la noche media noche en Janos ciertamente entonces con aprobación no oficial del gobierno mexicano o del estado de Chihuahua pienso donde las familias caminaron a través de cerca de alambre esto es la razón llegar a Janos porque no hay muro hay cerca hasta el puesto avanzado de patrulla fronteriza en Antelope Wells Nuevo México los contrabandistas los coyotes inmigrantes superaron de manera ágil y efectiva y derrotaron derrotaron la burocracia masiva de aplicación de la frontera de los Estados Unidos había noches con más de un mil de personas llegando a esto puesto completamente aislado en la frontera una vez arrestados en los Estados Unidos las unidades de padres y hijos fueron procesados por cortes periodos de tiempo aunque sufriendo condiciones miserables y degradantes y puestas en libertad para posteriores audiencias en los tribunales de inmigración el cruel experimento con separación familiar fue un esfuerzo fallido del gobierno de los Estados Unidos para derrotar este flujo o sea tiene esto cruel pero tiene más razón dentro de la lucha entre coyotes y el gobierno de los Estados Unidos los niños no acompañados fueron manejados aproximadamente de la misma manera en campos grandes en la frontera que todavía pasa porque los niños no pueden echar a México ahora están llegando otra vez en la lucha están llegando más niños no acompañados los adultos solteros tenían más probabilidades de ser encarcelados indefinidamente aunque esporádicamente las mujeres han sido liberadas cuando un gran número de personas solicitantes de asilo fueron rechazadas de los puertos de entrada que tienen cierto grado de capacidad para mantenerlas brevemente y procesarlas pero probablemente habrían requerido operaciones logísticas intensivas para procesar los números entraron en los procesos de la patrulla fronteriza algunos en lugares remotos la patrulla fronteriza luego fue estresada logísticamente por el tamaño otra vez de punto de vista de la lucha del tamaño del flujo el personal el transporte las celdas de detención los elementos etcétera fueron directos fueron directos a las estaciones operativas y subestaciones de la patrulla fronteriza y esto no es obvio pero la patrulla fronteriza es una agencia separada que la agencia aduanal de la frontera decidió colocar el desafío logístico fuera de los puertos de entrada en el dominio de la patrulla fronteriza un aspecto notable de esta respuesta fue desviar a los oficiales de los puertos de entrada a fines de 2018 y a principio de 2019 una quinta parte de toda la fuerza laboral de la fuerza de agentes de agencia de puerto de la frontera fue transferida a la patrulla fronteriza esto es en el contexto que los puertos ya cuentan con ya cuentan con escasez de aproximadamente de cuatro mil oficiales en relación con su modelo de personal que ya representa aproximadamente en quinta parte de su fuerza laboral esto fue un hecho del estado de los Estados Unidos muy importante fue una decisión consciente de devaluar los puertos de la patrulla fronteriza algunos en lugares remotos la patrulla fronteriza luego fue estresada logísticamente por el tamaño otra vez de punto de vista de la lucha del tamaño del flujo el personal el transporte las celdas de detención los elementos etcétera fueron directos fueron directos a las estaciones operativas y subestaciones de la patrulla fronteriza y esto no es obvio pero la patrulla fronteriza es una agencia separada que la agencia aduanal de la frontera decidió colocar el desafío logístico fuera de los puertos de entrada en el dominio de la ponte fronteriza un aspecto notable de esta respuesta fue desviar a los oficiales de los puertos de entrada a fines de 2018 y a principio de 2019 una quinta parte de toda la fuerza laboral de la fuerza de agentes de agencia de puerto de la frontera fue transferida a la patrulla fronteriza esto es en el contexto que los puertos ya cuentan con ya cuentan con escasez de aproximadamente de cuatro mil oficiales en relación con su modelo de personal que ya representa aproximadamente en quinta parte de su fuerza laboral esto fue un hecho del estado de los Estados Unidos muy importante fue una decisión consciente de devaluar los puertos y enfatizar la patrulla fronteriza mientras tanto las drogas de alto valor se mueven principalmente a través de los puertos de entrada no en los lugares donde opera la patrulla fronteriza la reasignación de personal de los puertos a los sitios de la patrulla fronteriza produjo demoras prolongadas filas prolongadas tremendas en los cruces fronterizos los largos rechazos y entrevistado a personal y a los transguentes en los puertos durante décadas hacen que el contrabando sea más fácil si hay más fila más fácil la contrabanda de drogas porque los inspectores están demasiado ocupados tratando de despejar el tráfico para inspeccionarlo cuidadosamente especialmente en los casos más sutiles o inciertos no tenemos datos cuantativos sobre el alejamiento de los puertos como el tiempo en los puertos afecta el contrabando de fentanilla heroína metanfetamina o cocaína pero es plausible que las el hecho que las puertas que están muy atrasados deja que los puertos son más fácil pasar la transportación de drogas de estas drogas esto equivale a decir que se hace menos hincapié en la aplicación de ley de drogas y que en la aplicación de la ley de migración fue una decisión yo pienso que una decisión factible del estado de los estados unidos bajar atención a drogas y subir atención a migrantes y el contrabanda de drogas se tolera en gran medida en sistema control de los estados unidos ya que los sitios los estados unidos el gobierno de los estados unidos reporta precisamente que encuentra la gran mayoría de drogas en puertos es algo que ellos saben pero no se actúa sobre ello sin embargo el dos mil diecisiete a dos mil diecinueve ha sido un momento importante en el contrabande de opiáceos y metanfetamina en el oeste de los estados unidos domina anfetamina y en el este de los estados unidos domina fentanilo entonces el estado adopta una actitud parcialmente permisiva hacia una importante práctica ilegal la perspectiva de la guerra del estado contra la ilegalidad explica los éxitos y fracasos de la política contra la migración ambos son resultados de esfuerzos activos contra un flujo ambiguo no autorizado pero el fenómeno notable es la falta de esfuerzo frente a las rutas bien conocidas y vulnerabilidades de contrabanda de los canales por los cuales el fentanilo heroína metanfetamina entran al país este esfuerzo incompleto tolerancia o medio tolerancia ocurrió durante un periodo en que muertes por sobredosis de alpeacios son aproximadamente en los Estados Unidos 47 mil 600 muertos por año la cocaína 13 mil 900 y la metanfetamina 10 mil 300 son cifras de 2017 ahora son más altos una vista de zona gris estatal con legales es sugerente no estoy diciendo que el estado de los Estados Unidos conspira activamente con organizaciones de narcotraficantes cierto con farmacéuticos en la historia antes fue una relación activa entre el gobierno y empresas farmacéuticas pero no digo que hay una conspiración con narcotraficantes aunque no puedo descartar pero mi conclusión es que el marco dual de los estados y prácticas ilegales muestra claramente que el racismo contra los migrantes internacionales especialmente latinoamericanos migrantes es un fuerte impulsor es un recurso político por la 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 derecha de derecha de los estados unidos mientras que 70 70 mil víctimas de drogas el por año es mucho más débil la comunidad que vota por trump sufre más de sobredosis de drogas pero pero por sus razones de racismo histórico enfoque en migrantes ahora migrantes de américa central la política estadounidense prefiere la muerte por drogas a tener gente morena entre ti a ver si tengo tiempo si poco entre tejido con el transborde de drogas está el contrabande de armas y municiones de los estados unidos a México más del 70% de las armas usadas en asesinatos en México son contrabanda de los Estados Unidos dado que mi atención se centra en los estados y prácticas ilegales al lado de los Estados Unidos no voy a discutir el proceso de contrabanda adentro de México pero vale pero aquí el punto es simple la compra de armas en los Estados Unidos casi siempre es legal y los Estados Unidos demuestra una falta de interés casi total en el tráfico de armas municiones y también dinero en efectivo hacia sur el negocio de las armas en los Estados Unidos es basado en una poderosa fuerza política organizada por la National Rifle Association NRA la NRA no proporciona cantidades inusualmente de dinero a los políticos no es directamente diferente de los farmacéuticos las empresas farmacéuticas contribuyen mucho más dinero pero NRA tiene grandes bloques de votos en las elecciones una fuerza fortadísima en algunos estados y en el país en todo el NRA es principalmente representante político de negocio de armas o sea la interacción sobre armas y y la política en los estados unidos básicamente es basado en organizar votos en elecciones y casi la mitad la mitad de todos los traficantes de tiendas de armas casi la mitad de tiendas de armas de los estados unidos dependen en parte en negocios con México es increíble aproximadamente 10% de todas tiendas de armas estadounidenses están en la frontera en la mera frontera son 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 más o menos cinco por kilómetro en la frontera sur en la frontera con México la tolerancia de suministros de armas a las organizaciones criminales parece ser causada por la importancia de recursos electorales por algunos políticos estadounidenses lado a lado los Estados Unidos exporta activamente un número significativo de armas de fuego a la policía y al ejército mexicano mucho de ellos desviados a delincuentes es otra manera de exportar armas a México y refuerza las tácticas mexicanas de mano dura en este caso se promueve la lucha entre Estado y sociedad criminal por lo tanto hay una opción de violencia hay un patrón de desigual entre México y los Estados Unidos y esto he escrito muchos en mi teoría de la frontera de transferir todo riesgo toda violencia todo caos al lado mexicano y paz y dinero capital a los Estados Unidos y no interferencia con las prácticas grises en los Estados Unidos esto lo hacen por dinero hay dinero relacionado con criminalidad que va en cada dirección a través de la frontera las ganancias de la venta de drogas en los Estados Unidos se transfieren a México y la fuga de capital incluida la fuga de capital política y la fuga de capital criminal se almacena y invierte en los Estados Unidos yo pienso que es un componente aunque no yo pienso que no ha sido estudiado todavía pienso que es una fuente muy importante en raíces bienes de los Estados Unidos en Texas en California Florida etc el dinero se puede mover por medio de efectivo físico utilizando hacia el sur mandando hacia el sur transferencias electrónicas pero no se usa tanto mucho porque son fáciles de rastear y estructura más importante que todo estructuras comerciales lavado de dinero las estructuras comerciales son las más utilizadas y las más difíciles de controlar los Estados Unidos acepta en gran medida los flujos de dinero inversiones hacia el norte que obviamente es su ventaja cuenta con una serie de agencias oficiales especializadas para interceptar los flujos de dinero al exterior sin embargo el foco principal está de los Estados Unidos de aplicación de la ley sobre transferencia de dinero es en contra organizaciones terroristas y no las mafias de drogas y de armas las cantidades de dinero de terrorismo que existe cierto son pequeñas a menudo inferiores a un millón de dólares el 811 en los Estados Unidos gastó menos que un millón de dólares el negocio de drogas y armas involucra flujos de dinero en decenas de miles de millones obviamente no sabemos completamente el tamaño de economía de drogas y de armas pero es como 50 mil millones de dólares o algo así de este sector y los castigos se usan la asociación nacional rabobank la filial de california del importante banco holandés rabobank aceptó al menos 369 millones en depósitos relacionados con el delito en sucursales en ciudades fronterizas y ciudades super chicos menores de california caléxico tecate el banco fue multado pero no procesado penalmente aunque hubo numerosas pruebas de engaño y encubramiento pero resumir yo pienso que podemos pensar en una compleja mapa de actividades de tolerancia de zonas gris entre estado y actividades ilegales pero también de lucha y con la idea de en la lucha que el estado no siempre no gana el estado no está garantizado ganar gracias 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 Joshua por poner tan rápidamente algunos planteamientos básicos del trabajo que hacen muchos de los colegas aquí hay un si vamos a digamos en el programa dejamos algunos coffee break bastante amplios justamente para eso para poder usarlos para rescatar un poco de tiempo entonces si hay preguntas tenemos un poco de tiempo todavía Buenos días a todos muchas gracias por la conferencia solamente quiero saber si tienes alguna opinión información sobre el caso que se está siguiendo en varias cortes locales en varios Estados Unidos en relación a un juicio a las farmacéuticas por la receta y por la venta de fentanilo que parece que tiene una dimensión impresionante y creo que es un caso para mí muy ilustrativo de cómo la empresa farmacéutica ha tomado gran parte del mercado del fentanilo para recetarlo incluso con una asociación de médicos que han recetado este fentanilo que ha provocado una crisis enorme en sobredosis y en muertes hay varios casos que el juicio se ha estado siguiendo no soy todavía muy empapado del mismo pero me parece que refleja mucho esto que estás comentando sobre estas interrelaciones entre los grandes poderes Estado empresa privada y las drogas y no sé cuál sea como el desenlace que vaya si es que sabes algo de este punto porque me parece que es el tema clásico de cómo se pretende enjuiciar a unas grandes farmacéuticas que unas ya negociaron indemnización pero otra parece que si negociaba la indemnización se declaraba en quiebra estamos hablando de miles de millones de dólares pero lo más dramático es que esta receta médica de fentanilo ha corrido también por varios caminos como entre otras recetas que los mismos doctores estaban haciendo para paliar las enfermedades pero que ha provocado una sobredosis y unas muertes terribles creo que llegaban en varios estados alrededor de 233 mil muertes por sobredosis en un acumulativo de unos 6-7 años entonces el tema es bastante complicado en ese sentido gracias si esto es interesante aunque es un poco afuera de mi específicamente mi expectativa es en la frontera pero estamos viendo una rebelión casi en términos legales de localidades y estados en los Estados Unidos en contra al sistema federal porque el sistema federal siempre ha sido una alianza entre políticos y empresas grandes farmacéuticos por diferentes razones no solamente opiásicos pero son grandes y ahora estamos viendo estos son casos de legales casos de corte en estados más que todo por fiscalía del estado en contra a las empresas y bueno no sabemos que va a pasar yo pienso que las empresas están ofreciendo millones de dólares mil millones de dólares en algunos casos pero también empieza un patrón que hemos visto en el caso de tabaco de dependencia entre el presupuesto de varios estados en los Estados Unidos ya tienen dependencia en dinero de tabaco no sé la palabra en español settlement asentimiento no sé si es un arreglo legal entonces yo pienso que vamos a ver una lucha entre estados no el gobierno de los Estados Unidos federal pero diferentes estados y las empresas farmacéuticos pero con fin de ampliar el presupuesto pero es un poco de justicia no mucho pero un poco muy bien alguien más nadie quiere oír mi español a ver ahí está hay dos entonces lo que estaba pensando mientras usted hablaba es una suerte de articulación ideológica sustentando ese modelo que defiende la tenencia de armas la mitigación de los dolores con los opiáceos en términos antropológicos un sujeto que que defiende que soporta que que protege ese sistema que 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 soporta que bueno y el racismo que protege ese sistema que la traída de armas a México y el fortalecimiento y el racismo organizado que beneficia la traída de armas a México y el fortalecimiento de la economía y por otro lado la individualismo que da un soporte de la economía a la reproducción de la a la reproducción de ese sistema no sé usted que opina sobre esto estoy completamente convencido que es una fuerza de racismo en los Estados Unidos aunque hay relaciones subordinadas de intereses materiales por ejemplo la 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 industria de centros o carceles privadas los sindicatos de trabajadores y los sindicatos de trabajadores de ley y migración son muy fuertes también son muy fuertes también es un interés yo pienso más fuerte que intereses privados es el sindicato de trabajadores de la pochulla francesa y está muy ligado fuera precisamente en el año 2014 empezó a sus esfuerzos de más anticipado la elección de Trump pero yo pienso que esto no tuvo más anticipado la elección de Trump pero yo pienso que esto no tuvo éxito no tenga éxito sino que yo pienso menos que un mitad yo pienso menos que un mitad pero un blanco que vota a mitad de la población de los Estados Unidos participante en las elecciones y más participante en las elecciones y la derecha de los Estados Unidos siempre ha tenido una relación complicada del público pero es un recurso en elección que tiene que enfocar el uso de racismo para mantener en poder oficiales de la tendencia de la derecha en los Estados Unidos y la imagen de imagen de mujeres la imagen de familias la imagen de niños llegando con piel morena de América Central llegando hablando español hablando idiomas mayas pero casi nadie sabe llegando en la frontera tiene una fuerza muy importante por 40% de la población de los Estados Unidos o sea no es todo persona en los Estados Unidos yo pienso que tenemos estadísticas de encuestas públicas etc que no son la mayoría pero es una es una minoría muy fuerte y muy unida por su intensa racismo muy bien cerramos con la pregunta de Erick Erick Cerna del Colegio de México muchas gracias por la exposición yo sólo quiero apuntar una cosa respecto a lo que usted decía de la transferencia del causa a México y sobre lo que sucedió hace algunas semanas en Culiacán y algunas declaraciones del presidente Trump insinuando cierta intervención militar o policíaca si México no era capaz de controlar el problema del narcotráfico en su territorio y no sé si así como lo ha hecho con esta agenda del racismo tal vez si entra dentro de su área de estudio si usted pudiera abonar en cómo es esa representación justo de la intervención de Estados Unidos hacia el narcotráfico como otra agenda de presentación de esta relación entre lo ilegal y lo ilegal pero que está fuera siempre de las fronteras de Estados Unidos y Trump especialmente está reaccionando a noticia y la noticia de mormones en Sonora Chihuahua en la Sierra de Sonora porque son americanos norteamericanos y son blancos son mexicanos también tiene doble ciudadanía pero en los Estados Unidos reporte como son matados están matando a nosotros pero si los Estados Unidos hace tiempo abajo de Obama ha tenido una política de apoyar la aplicación de fuerza de mano dura en México la diferencia entre Obama y Trump ha sido Obama representó el parte del Estado de los Estados Unidos muy sutil y de mucha capacidad de expertiz digamos de gerencia de manejar la lucha y se puede ver en términos de la aplicación de ley de inmigración la aplicación de ley de drogas pero armas nunca toca casi nunca toca armas y yo puedo hablar de diferentes incidentes pero las armas son casi sagradas en los Estados Unidos políticamente pero Trump más que todo tiene una destreza una capacidad de publicidad o sea Trump de verdad no tiene ninguna manera de intervenir en México no pueden sostener intervención en un país medio quebrado y más chico como Siria o Irak como se pudiera intervenir en México pero si Trump tiene un bueno en inglés tenemos un nariz para la publicidad hablar fuertemente como un macho porque es un macho tiene estilo de macho hablar de intervención en México y México está quebrado México es incapaz etc que tiene algo de verdad pero él sabe que es una manera de aparecer fuerte y capaz aunque la verdad es que no están haciendo nada nada de la política de la frontera sería completamente diferente la política de los Estados Unidos sería completamente diferente en México en México pasé yo hace una semana del paso Juárez a Chihuahua y vi yo una retén en la carretera entre Chihuahua y Juárez inmediatamente sur de Juárez retén militar hacia al norte no fue retén en contra de armas no fue retén en contra de dinero en efectivo fue retén de camiones de camiones llegando al norte llegando a los Estados Unidos buscando drogas o sea es una se puede entender más por medio de pensar cuáles son las decisiones tomadas y las decisiones no tomadas los Estados Unidos quiere un retén al norte y los Estados Unidos no quiere retén al sur y es un hecho podemos empezar pensar analíticamente basado en hechos el hecho que hay retén al norte y no hay retén al sur sobre que se 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 o retén lo